Dejar atrás estas imágenes de intolerancia, de violencia e irrespeto para pasar a dialogar, a compartir, a conocer por dentro a quien está tras el uniforme, tras el tolete, el escudo y el arma. Un día entero los estudiantes del Colegio Montúfar, Mejía y 5 de Junio entrenaron junto a los policías, con quienes hace casi un mes se enfrentaron en las calles. Pienso que en las manifestaciones también hubo excesos, hemos de estar ahí ayudándonos unos a otros y sin violencia, siempre tratar de dialogar y gracias a los policías por traernos a tener esta buena experiencia. Las instalaciones de la Escuela Superior de Policía se convirtieron en el centro de convivencia entre estudiantes y agentes del orden, apoyándose mutuamente y entrenando a la par, entre risas y gritos de aliento. Una imagen que refresca y renueva las percepciones de lado y lado. Exactamente, cambiar esa imagen y que vean que algunos o muchos de los cadetes que actualmente se encuentran formándose en la Escuela Superior de Policía fueron ex estudiantes del Colegio Montúfar y ahora ellos miran la otra cara de la moneda desde la parte de uno como policía. Obviamente uno de los entrenamientos que más disfrutaron fue el polígono de tiro virtual, sentir lo que es tener un arma en las manos y sobre todo la responsabilidad que aquello implica. Para nosotros también fue toda una experiencia. La idea es compartir un día con la policía, saber qué es lo que hacen, qué es lo que viven y sobre todo estar conscientes de que son nuestros amigos, no nuestros enemigos. Por ahora el proyecto de la policía compartirá tres días de trabajo con los alumnos del Montúfar, del Mejía y del 5 de junio, que fueron los colegios involucrados en las protestas del 17 y el 18 de septiembre. Por ahora el proyecto de la policía es compartir tres días de trabajo con los alumnos del Montúfar, del Colegio Mejía y del 5 de junio, que fueron los colegios involucrados en las protestas del 17 y el 18 de septiembre pasado, pero la idea es ampliarlo a nivel nacional. Gisela Bayona, 24 Horas. Gisela Bayona, 24 Horas. Gisela Bayona, 25 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 Horas.